El abogado de Lino Villar Cataldo Villar Cataldo, médico de 61 años Que ustedes recuerdan el caso de Para muchos o para algunos Gatillo Fácil, otro Legítima Defensa Él es Diego, lo recuerdan, es abogado Porque se complicó la situación judicial del médico Lo va a explicar Diego Y vamos a recordar cuando Lino vino Y charló con nosotros en Animales Sueltos Y dio la versión, o por lo menos lo que pasó Esa tarde en donde muere, este es el médico Donde muere el asaltante Lino Villar Cataldo dice este artículo de Infobae El médico que mató a un ladrón irá a juicio por asesinato Su caso generó una masiva repercusión en el 2016 Se habló de Legítima Defensa Pero va a ser, voy a abrir con este tema Porque esto generó el año pasado un altísimo impacto Además está Mariano Cuño Libarona Siempre interesante tener a Mariano Vamos a hablar de las repercusiones De lo que se viene este miércoles o jueves Cuando Gendarmería confirme finalmente Que por sus pericias fue asesinado el fiscal Nismas Vamos a charlar con Mariano Hay de todo y hay hipótesis que complicarían a Lago Marcino Todos esta noche Muchísima información con Santiago Maldonado El caso de Santiago Maldonado hace minutos Hay una foto muy, pero muy difícil de poner al aire Pero la vamos a poner igual Tiene que ver con el descuartizamiento de un animal Que se encuentra, hay fotos que tiene la justicia En territorio mapuche, en territorio sagrado mapuche Ya le acaban de llegar a Daniel Santoro Mucha información y además vamos a hablar de cuestiones judiciales Pero voy vendiendo con lo que tiene cada uno de los muchachos Bueno, buenas noches a todos ¿Qué tenés, Rominita, vos? Bueno, vamos a hablar obviamente de Nisman Estamos a horas nada más de que la Junta Interdisciplinaria Se reúna finalmente a hacer el informe final Y hay mucha preocupación tanto en el gobierno Como en las distintas querellas por la filtración Porque el fin de semana salió siete veces Pidió Diego Lago Marcino que se anule la Junta Interdisciplinaria Evidentemente ve algo que lo podría complicar Bueno, cualquier filtración Porque los 28 gendarmes firmaron un acta de confidencialidad Podría permitirle a Lago Marcino presentar la nulidad Están todos así, arriba de las pericias Diciendo por favor que no se filtre nada Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hasta que se presente Edi, ¿qué tenemos? Y sigo vendiendo con los muchachos También algo de Nisman Porque la pericia de Gendarmería Vuelve a poner en discusión el tema de Por dónde entró el balazo en la cabeza de Nisman Y cuál fue la dirección de la bala Es el tema original para llegar a una versión O la otra del asunto Y después para el final, si querés Tengo, se está cumpliendo 10 años De la ley 26.206 Que hizo obligatorio el colegio secundario Aparte del primario ¿Cuál es el balance de funcionamiento En la escuela pública y privada De la obligatoriedad de la escuela secundaria? Gracias, Cedi, querido Siempre es interesante tener al doctor Santoro Perdón, al doctor... Dije también Santoro Tengo varias personalidades Al doctor Esper Esper me vendió un título Que es fuerte, es lindo, es vendible Me dijo, Fantino Si esto lo hubiesen hecho los K Hoy sería un escándalo Hay un dato, un hecho económico Algo que este gobierno hizo José, que vos titularías Si lo hubieran hecho los K Hoy estarías metiendo el grito en el cielo Y lo vas a contar también Sí, claro, claro Presupuesto Y vamos a ver presupuesto Y vamos a hablar del revalúo El revalúo La semana pasada hubo también noticias Sobre el desempleo Que publicó el INDEC En el día de hoy Resultado fiscal del mes de agosto Tenemos el revalúo Tenemos este artículo 89 Del cual vamos a hablar del presupuesto Yo diría eso lo más Lo más Lo más bravo Lo más bravo Ahora, en minutos Venimos con vos Fer Punta de salida para la campaña Vamos a hablar algo de política Porque hoy arrancaron Formalmente fuerte Todos, sobre todo Concentrados en Provincia de Buenos Aires Pero fue día clave en el caso de Maldonado Dani nos va a mostrar cosas exclusivas Que yo estuve viendo Están buenísimas Y te voy a contar En un mapita Muy sencillo Qué hipótesis ya dejó de lado Y en dónde se enfoca el juez ahora Dani, ¿qué tenemos? Bueno, el caso de Maldonado Imputarían a los mapuches Eso lo vamos a ver Por un tema Y el otro tema Es la increíble vida De una militante K Invinculada a la mafia De los contenedores Que pasó de ser pobre A multimillonaria Con una mansión Tipo Hollywood Una Hammer Y cuatro autos De alta gama Bueno, voy a abrir Con un tema Que el año pasado Puso animales sueltos En altísimo número No solamente de rating Sino que en la tapa De todos los diarios Por la nota Que logramos Con Lino Villarcataldo Antes de ver dos cortes De esa noche de Lino Doctor, buenas noches a ambos Mariano, ¿cómo andás? Y bueno, y a Diego ¿Cuál es la situación? Porque estoy leyendo ¿Va a juicio por asesinato? No Eso no es cierto Eso es lo que figura En la mayoría de los... Bueno, justamente Es una elevación O sea, el fiscal pidió esto Es solo un requerimiento De elevación a juicio Que hizo hace prácticamente dos meses El Ministerio Público Fiscal Al cual se nos corrió traslado Desde la defensa Y por supuesto Que nos hemos opuesto Punto por punto Al día de hoy No hay resolución Por parte del juez De garantías Para, recordemos primero Y antes de ver dos cortes Diego, hoy vuelvo con vos ¿Qué había pasado? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrió? Recordemos el caso Y el hecho ¿Cómo fue el hecho? Villar había terminado De atender en su consultorio Se disponía a irse Con su auto Estaba por sacar el auto Deja su arma en el cantero Como lo hacía habitualmente Está sacando su rodado Y es sorprendido Por Craveler Este Quien Abre la puerta Le pega con el arma Que tenía en sus manos Lo saca del auto ¿Cuánto pasó de esto? ¿Hace un año? Y hace un año 26 de noviembre Vamos a escuchar Dos partes del médico Mariano, por favor Prestá la atención Sos abogado Porque hoy Habla mucha gente de esto La fiscal pidió Una pena máxima Que si se eleva a juicio Con esa carátula Son 25 años de pena máxima Sí ¿Qué pidió? ¿Por qué pidió? Homicidio agravado Ella imputa El homicidio agravado Como lo viene sosteniendo Desde el primer momento Vamos a escuchar al médico Y lo charlamos ¿Me ayudan muchachos? Es un tema que dejó Hablando a gran parte De la sociedad argentina Legítima defensa Abuso de fuerza Escuchemos a Lino Cataldo El año pasado Aquí sentado mano a mano Primer corte Y lo charlamos en la mesa La muerte Sentía que me moría Sentía que me mataban ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo es esa sensación? Bueno Tras recibir este golpe Está bien Fui sacado violentamente Del auto Me caí en la cuneta Que está entre el cordón Y la calle Y me pasó Con la rueda del auto Sobre la rodilla La familia incluso dudaba Le quedaron marcas Tengo lesiones A mí Cuando me hicieron El examen médico En tribunales En el día de ayer Antes De pasar al despacho De su señoría La médica que me recibió Me dijo Pero usted ¿Usted cómo está En comisaría Con estas lesiones Que tiene? ¿Cómo es que no está Internado? No lo podía creer Y que Me estaba contando Que sintió Que podía morir allí Por eso reacciona Como reacciona Por eso reaccioné De esa manera Porque Inclusive Cuando me pasaron El auto Cuando me pasó El auto Por las piernas Después Volvió El auto Para adelante Como para volver A aplastarme A pisarme Y eso Yo tuve que Hacer toda esa maridón Para correrme Del auto Porque si no Me volvía a pisar ¿Usted tenía el arma En el cantero? ¿Había quedado el arma En el cantero? Uno cuando va a salir De casa Le debe pasar a todo No a mi solo Yo no abro el portón Del garage de una ¿No lo abre? Primero abre Abro la puerta La puerta Me asomo Derecha, izquierda Norte, sur Esto mirando A ver si alguien viene Si hay movimiento Si puedo Después tengo que ir A abrir el portón Y antes de abrir el portón Dejo el arma En ese lugar ¿Siempre la dejan Al mismo lugar? En ese lugar Porque ese lugar Está justo en la línea municipal En un cantero Ah Eso es para Estar dentro de Lo que significa La tenencia Exactamente Hay silencio En el estudio La verdad Los estudié a todos Mariano Cuño Libarona Escuchando atentamente Edi Zunino Dani Todos Absolutamente todos Periodistas de muchísimos años Observando Cómo contaba Esa noche Lino Esto Y después Lo vamos a escuchar A Diego Porque Hay mucha gente Que La realidad Es que se pusieron Muchos Esa noche Del lado del médico Diciendo Bueno Vinieron De un chorro Te podrían matar La familia Pero esto hoy Impactó En gran parte De aquellos Que vieron esta noticia Lo que pasa Es que Dejame ver la segunda parte Dejame ver la segunda parte Romy Un segundo Veo la segunda parte Un minuto y medio más Y lo charlamos en la mesa Porque La fiscal Pide Elevación a juicio Por homicidio agravado Tiene una pena De 25 años La máxima Segunda parte A ver Yo pensé que Si yo no hacía eso Yo estaba muerto Porque ¿Usted qué va a pensar Si yo tengo un arma Le apunto a usted Y le digo Te voy a matar ¿Qué me va a matar? Después ya de sufrir Todas estas agresiones Se venía eso Yo no tuve nunca Intención de matar a nadie Fue una defensa Pero ¿Qué defendía? Mi vida ¿Qué más puedo defender? Por supuesto Que me duele esta muerte Y comprendo El amor de madre Y el dolor de madre Y si a esa madre Le tengo que pedir perdón Seguramente Le voy a pedir perdón Y le estoy pidiendo perdón En este momento ¿En serio? Por lo que dice Se lo juro Si Si la está viendo A la cámara Le pediría perdón Le pido perdón Le pido perdón ¿Qué está la cámara si quiere? ¿Se la pide? Sí Sí, sí Yo no No tuve nunca Intención De sacarle A su hijo De dejarlo sin un hijo De sacarle la vida A ese hijo En absoluto Para nada Bueno Esto es tener un arma En una casa La discusión Se ha planteado Porque hace un año De esto Y este tipo Está viviendo Un muchacho Perdió la vida Y este muchacho Y este señor Viviendo un calvario 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 Una posibilidad Una posibilidad Una No sé si es la La que puede llegar a salir Pero a ver Diego Y ahí está Mariano Una Un número de la ruleta Es que le den 20 años Un número Hay Un número de la ruleta Hay 36 meses ¿Eh? Más también Yo no conozco el caso No leí una hoja Del expediente Lo oigo al señor Lo oigo al doctor Pero acá también Dan cuenta De una fiscal Que pidió Un delito gravísimo Entonces Hay dos posibilidades O el señor Es una víctima Y la fiscal Está muy equivocada O la fiscal Tiene razón Y no está tan equivocada ¿Qué es homicidio Agravado? Agravado es Es un homicidio Que lleva En este caso Tiene que ser Alevosía Supongo ¿Sí? Por el arma Por el empleo del arma Por el empleo de un arma de fuego El hecho lleva un plus Que motiva mayor pena En este caso Por ejemplo Matás a tu padre Matás con alevosía Matás con premeditación Son homicidios agravados ¿Cuál es el punto En donde Perdón Voy a preguntarlo Violentamente ¿Dónde puedes defender Vos a tu familia O defenderte vos Dentro de tu casa Dentro de tu casa Vos en defensa ¿Podés matar a alguien Y no te pasa absolutamente nada? Una cosita Lo que la fiscal dice Me parece que es importante Porque acá está también El doctor Para que se entiendan Las dos posiciones Que marcaba Mariano Tan disímiles Es que Una vez que la persona Se fue Con el auto El doctor Lo que hizo Fue priorizar El auto Frente Digamos Al bien más preciado Jurídico Que es la vida Eso dice la fiscal Eso dice la fiscal Vos estás dando información No, no Esto es información La fiscal Lo que vuelca En su dictamen Es Una vez que había ocurrido El hecho Ya no corría riesgo De vida Lo que quiso hacer Fue salir a buscar Eso dice la fiscal La fiscal dice Ya no había Tiene que haber Una agresión ilegítima Si cesó Y vos Perseguís O sea No está siendo agredido Cesa la legítima Dice que él quería el auto Entonces que él Se había ¿Te acuerdas del ingeniero Santos? Claro Ustedes eran muy chicos Sí En el ingeniero Santos Dos señores le roban un pasacacete Los corrió Y les dio muerte Los corrió cuadras Los corrió cuadras Por el auto Se puso en paralelo La opinión pública estaba En pobre señor Lo habían robado Y otros Y como concluyó Condenado A una alta pena Porque había cesado La agresión Cuando cesa Y después lo persigue Y lo mata Se convierte en mecán ¿Dónde está dentro de tu casa? Quiero tener esa respuesta Perdón Me gustaría aclarar En tu casa A ver El código te establece Una legítima defensa Que te prevé especialmente Que se llama Legítima defensa Privilegiada Que está en el artículo 34 En el inciso 6 Que te dice Cuando vos En tu casa A la noche Fueras víctima De una agresión A la noche A la noche Si es de día no ¿Me estás cargando? A la noche ¿Te hace diferencia? De Mariano Borinsky Que va a cambiar muy bien Y supongo que va a haber Que en 1917 Cuando escribían Tenían en cuenta Cosas como estas O cuando hay escalamiento Estás en tu casa A la noche A la noche O cuando hay escalamiento Y recibís Las condiciones ¿Qué es escalamiento? Escalamiento Trepan a tu casa Trepan por ejemplo Para ingresar Dale Entonces En esos casos Se presume que es legítima Si yo estoy en mi casa Y entro un tipo Por el balcón O entro un tipo Por el muro de atrás Exactamente Y entra Pará Entra a mi casa Y yo lo mato Entrando al living Exactamente El tipo no tenía armas ¿Qué pasa conmigo? La ley te tutela El derecho a repelar la agresión Así el tipo está entrando Aunque el hombre Es obvio Si él te dice Aparece vos Si él te dice No me entrego Me entrego No ya está Es un chiquitito De 15 años Si vos estás con un bazooka No hay proporcionalidad Entre el ataque y defensa O sea no es que vos Estás en tu casa A las 3 de la tarde Te entra un tipo Te tira un tiro Y vos le contestaste Te tiran una 22 Y vos le contestaste Tenías ahí una 12 Una arma Una 45 Yo eso de diurno y nocturno Me acabo de enterar En este momento Yo no sabía Y si entra Si no hay escalamiento O sea si entra por Esto te lo presume Específicamente Te lo contempla Lo que no quita Que los requisitos Son tres Agresión Ilegítima Proporcionalidad Del medio De ataque Y con el que Mariano Si entran por violencia Con violencia Por la puerta principal Aunque sea de día Lo mismo Pero proporcionalidad Es el tema Proporcionalidad Yo estoy con una virope Porque estás con una Mariano Cuando yo estaba en tribunales Este caso es extraordinario Un señor Le estaban sacando De su super auto El espejito Fue con un H Y le cortó la mano Y de que Trajeron la policía Te entrega la causa Y me entregaba la mano Del tipo Y decía Legítima defensa Yo tutelé mi auto Mi propiedad Y le había cortado la mano No es proporcional Es una locura No es legítima defensa Porque no hay Vos no podés Vos a quien defendías No, yo estaba en tribunales Yo era Digamos del Poder Judicial En ese momento Un tipo se estaba robando Un espejo Un auto Un super auto Y el dueño vino con un H Y le cortó la mano Como la edad media Y le cortó la mano Perdón La foto de la pericia Que le mandaba la policía Era el auto El espejito Y la mano agarrada La defensa desproporcional Con el ataque Exactamente Lo que pasó ahora Es muy sencillo Es que la fiscal No le cree Claro Básicamente es eso Yo creo que le cuento La historia Me parece que yo lo digo A ver Diego Pero esperate Disculpame que hay un elemento más Porque hay mucho énfasis En el doctor Primero un drama el asunto Pero mucho énfasis En que dejó el arma En el cantero Como para dejar Absolutamente explícito Que preservaba La legítima defensa Eventual De dejar el arma ahí Me parece que la fiscal También Descree de eso Porque supone Que Cataldo Salía armado Ante un eventual ataque Para prevenido Para disparar Diego ¿Qué decís? Bueno Varios puntos Creo que Tengo para contestar Del tema El ingeniero Santos La corte terminó En un exceso En la legítima defensa Finalmente Una condena Por supuesto De ejecución condicional Porque el exceso En la legítima defensa Prevé una pena De ejecución condicional Y ahí se alegó Emoción violenta Que es algo Que acá no apareció Que es una figura distinta Que acá no apareció Respecto de lo que comentabas vos Yo también quisiera aclararte Romi te da información Sí, sí, sí Por supuesto Yo me opuse a ese requerimiento fiscal Así que lo conozco Claro, pero ese requerimiento fiscal Lo dice así Vos fijate que El propio requerimiento fiscal Es autocontradictorio Con respecto a la calificación final No entiendo eso Ahí yo te lo voy a explicar Ella acusa O pide O requiere Por el homicidio agravado Como veníamos hablando recién Pero basada En esta teoría De que Él ya había Cesado El peligro sobre su vida Que yo después voy a dar Mi opinión sobre el tema Y que lo que defendió Es el Toyota Corolla Es la propiedad privada El derecho Y el código penal También te habilita A defender Tu propiedad privada En todo caso No solo la vida No solo la vida Es una falsa creencia Creer que no te habilita A defender tu propiedad privada En todo caso Habrá en ese caso También un exceso En la legítima defensa ¿Se entiende? Pero nunca En homicidio agravado Pero Diego Lo que dice la fiscal Es que ya había cesado El riesgo de vida Y defendió el Toyota Y defendió el Toyota Ahí habrá un exceso No lo mismo la vida Que el Toyota Ahí habrá un exceso Muchachos Miren esto Porque es maravilloso Miren como Mariano Lo mira de costado Fíjense la interpretación De ustedes del otro lado Los vericuetos Y la interpretación Que tiene la ley ¿No? Fíjate Pero vos fijate Que es lo mismo Que yo lo miraba Cuando él decía Lo de la noche La noche Claro 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 Yo no te voy a hablar Yo no te voy a hablar Del caso del señor Que no lo conozco Pero él dio una versión Y después apareció Otra versión Mucho más esclarecedora Que es que la agresión Ilegítima Ya había cesado Ya desapareció La tesis de la inocencia Para pasar un exceso En la legítima No, la fiscal No, claro Estamos todos viendo posiciones Habría que ver bien el caso Qué interesante escucharte Porque pareces un juez No, no Es que hay que El juez lo que tiene que hacer Es reconstruir Qué pasó ahí Ahora, vos me decís Que el señor Se había cesado la agresión Y fue a proteger el auto Tiene derecho a proteger el auto Pero tiene Para proteger el auto Que matar Bueno, textual Sí, sí, sí El que lo roba Tiene un arma Y lo apunta Sí Dejame Textual lo que dijo la fiscal En su afán De retener su automóvil Ha afectado El bien jurídico De más valor Que es la vida No resulta necesario Ni racional Ultimar al ladrón Para recuperar el botín Muy bien Esto es lo que pone la fiscal Eso es lo que pone la fiscal Eso es lo que pone la fiscal Sí Ahora Lo que la fiscal no pone O lo que la fiscal Deja de lado En su relato Es La existencia De un arma Que equipara La racionalidad De los medios Y La que tenía el ladrón La que tenía el agresor Este Y en función de eso Hace un relato parcial Parcial en qué sentido En el sentido Que le conviene En su requerimiento fiscal Por supuesto que Más allá del relato Que ella pueda hacer Con mayor o con menor precisión Debe después Buscar los elementos Que haya adunado Al expediente O sea las pruebas Que corroboren Que las cosas son Como ella en su idea ¿Cuándo decide el juez? ¿Cómo son los tiempos? Es así Esto va después a un juicio Un juicio oral Que se va a dar Con tres jueces Que van a reeditar Toda la prueba Viéndola Y van a Pueden En el marco fáctico Que está trazado esto Pueden inclinarse O policía O homicidio grabado Pero esto es lo que está pidiendo La fiscal La fiscal dice Vayan a juicio por esto Yo acuso Vayan a juicio por esto En Provincia de Buenos Aires Una vez que existe El requerimiento De elevación a juicio Se le corre traslado A la defensa La defensa se opone O consiente ¿Cómo es el juicio? ¿Es por jurados? Eso es una potestad De la defensa De elegir Qué tipo de juicio Pretende En Provincia de Buenos Aires Existe el juicio por jurados En casos graves ¿Cómo? En casos graves Aplica mucho más El sentido común En el juicio por jurados Que la interpretación jurídica Una cosa ahora En general la gente Te quiero cuidar José Ojo Te quiero cuidar José Porque te aprecio Te respeto Ojo No te metas en camisa 11 varas No, no Me voy a meter en camisa de 12 varas Yo te saco de las varas Pero yo digo Los jueces Los fiscales Los que están Investigando el caso Digo ¿Cómo puede ser que Tengan entre comillas El tupé De poder Meter En una suerte De quirófano Algo que ocurre En dos segundos Un pobre tipo Que termina de trabajar Reventado seguramente Después de 12 horas Entra al auto Le pegan Un culatazo ¿No? Porque le pegan Con el arma en la cara Después le pasan por arriba Una vez Bueno, la fiscal dice Que no está comprobado eso Bueno, el día que dice Si vos mirás las imágenes Ahí está, no tengo ni idea Lo pasan por arriba una vez Y cuando siente Que lo van a pasar por arriba Por segunda vez Ahí gatilla Y ese tipo Es al cual pedí 25 años Mira Me parece de locos Yo te voy a contar otra cosa De locos Que me pasó a mí directamente Un día Llego a mi casa Abro la puerta del auto Dos tipos de Ambos lados ¿No? Turruc me lleva En contra el portón ¿Con fierros? Sí, sí, sí Dos fierros Bien fresco estaba Llego al portón Y me dice Dame el auto Sí, sí, llévatelo Llévame a tu casa también Vos Porque eran varios Eran tres, creo Lo único que tenía que decir fue No, a mi casa No subí Porque estaban mis hijos Mi señora Una fiesta había Y me dice Te mato Matame, le digo Pero eso Es un segundo Un segundo ¿Vos dirías que yo me siento Cojonudo por haber dicho eso? No Tenía un cagazo que me moría Sí, claro Dije eso Pero fue una cosa instintiva Te quiero decir Que este tipo No, justo A tres cuadras Se parasó la policía Y estaban con esas LEDs nuevas Viste Que rebotan en todos lados Vieron el LED Y se fueron ¿Te robaron el auto? No, no, no Me dijeron todo Todo Me dijeron todo Se fueron O sea, lo que vos decís Que en un segundo En un segundo Yo dije Matame ¿Cuánto te dura La emoción violenta Y la posibilidad De razonar lo que está sucediendo? Lo mata El tipo que quiere Lo mata Estás preparado Para cómo vas a reaccionar Por eso digo El arma del ladrón ¿Funcionaba, doctor? El arma del ladrón Estaba descargada Pero cuando a vos Te apuntan con un arma Vos no sabés No te veo bien Pero vos no tenés ni idea Si está funcionando Pará, pará, pará ¿Cómo, Mariano? Que no lo veo bien ¿A quién? Al caso Para el médico Con tribunal oral y todo Con tribunal ¿Por qué, Mariano? Porque yo creo que faltan Elementos de juicio Acá falta la fiscal Falta la lectura De lo que estás leyendo vos Faltan piezas Es decir No me suena ¡Ay, qué burra la fiscal! ¿Cómo este pobre señor? La fiscal tiene que haber estudiado No, cuando lees Un poco de la fiscal El proceso penal Es reconstruir el pasado Lo que hacen los jueces Es en base a las pruebas Lo mismo que con el fiscal Con el Nisman O con el hecho De Lázaro Báez O con cualquiera Reconstruyen el pasado En base a pruebas Yo por lo que leí de la fiscal Diego lo debe saber Porque lo debe haber estudiado Perfectamente bien Pero por lo que leí de la fiscal La fiscal En todo momento Desacredita algunos pasos Que el médico da Como por ejemplo Que se sintió agredido Porque le pasó con el auto Que después el auto Le venía encima Y que tuvo mucho tiempo Para pensar en el tema De agarrar el arma Y matarlo Bueno, pero ahí volvemos A lo que planteaba ¿Tiempo para pensar? Ahí volvemos Al punto neurálgico De todo esto Y es que En esta circunstancia Fue toda sin solución De continuidad O sea Fue todo un correlato Sin que haya tenido Un corte Y que ocurrió En segundos Ella dice que el corte existió No, ahí está el problema de ella Bueno, pero ella dice eso La cámara de seguridad Del municipio Da la vuelta Constantemente En la vuelta De la cámara Ocurre todo ¿De cuánto estamos hablando? Nada Nada Que salga del frasco De dulce de leche La fiscal No, pero hay un tema Para Mariano Que no es parte del asunto ¿Cuánto dura La emoción violenta Y recuperás la racionalidad? Estamos todos con eso Es muy subjetivo Cuando terminó una cosa Y cuando empezó la otra Exactamente Pero ojo Acá me parece que no estamos En un tema de violencia No, no La emoción violenta Te puede durar un segundo Te puede durar varios segundos La emoción violenta La emoción violenta es Que perdés todo tu control No tenés frenos No sabés qué pasó Y reaccionaste por impulso Y no tenés conciencia Ni dominio ¿Quedo libre de todo Por emoción violenta? Si mato a alguien Con emoción violenta Es un atenuante ¿Cuánto tarda la cámara Seguridad? Pero no es lo que están Tratando acá Segundo Ojo, igual acá hay una cosa Que es muy importante El juicio oral Tiene una ventaja Pará, pará No te vayas un segundito Una pregunta más ¿Cuál es la diferencia Entre Vos matás con un arma No declarada ¿Te agrava mucho más La pena que un arma Que la tenés en tenencia A diferencia de la podés tener Deportación? Dame los tres estados No, no Podés llegar a tener Otro delito Que es tenencia de arma de guerra Que concurre Con el homicidio O lo que sea Pero el homicidio Vos disparaste con un arma El origen del arma No es lo relevante Lo relevante es El hecho puntual Que está No agrava el homicidio En realidad El 41 Ter Es el agravante Por el uso de armas de fuego Y lo que vos preguntas Tiene Distintas soluciones Pueden imputarte La portación Del arma de guerra Por haber estado portándola Y el encubrimiento De la misma Si es que Puedo hacer una pregunta ¿Puedo tirar algo Re contra incómodo a la mesa? Re contra incómodo ¿Cuál es? Que en algún punto Lo dijo Esper Le robo un poco La estructura De lo que planteó Esper Vos sos un tipo Que va a chorear Salís con un fierro Salís con un caño Voy a hacer mi día En algún punto Tengo más páginas Del código penal A mi favor Que las que tiene un tipo Que está en la casa Salí el médico Así sea Lechero Y está en la casa Y te vienen a chorear Y te pueden llegar a matar O sea Esa es la sensación Que yo tengo O sea Es imposible Por más que Mates en tu casa Mates O sea Tenés muchas más posibilidades De ir en cana Que el tipo Que bueno No te va a matar Supongo que lo hubiera matado Bueno Estaría preso En realidad No se discutiría Absolutamente nada Pero no es que es fácil Para un tipo Que mata en la casa Rápidamente Quedar libre de culpa Y cargo Pero porque Vos te acordás Que en las charlas anteriores Que hemos tenido En defensa Estoy defendiendo a mi familia A mi hijo Lo que yo siempre he criticado Es la falta De sentido común Que Este Se plagó Por parte del Ministerio Público Fiscal En este expediente Que el sentido común Indicaba otra cosa Pero el primer razonamiento Que hizo Fue un razonamiento Muy simple La representante Del Ministerio Público Tenía un muerto Y tenía Un arma Entonces Que dijo Acá tengo un homicidio Agravado por el empleo De arma Y se plantó Y se plantó En eso No analizó Nada más Y con eso Indagó Pero no te desagraba El hecho De que el tipo También tuviese un arma No le importó Tenía un muerto Y tenía un arma Pero si el otro También tenía un Entre otras cosas Dice que el arma Cuando recibe Los cuatro disparos Ya se la había puesto Debajo del cuerpo Está bien También dice Él dice Ya había sacado El arma En una línea De peligro Lo había puesto Debajo del cuerpo Para empezar A hacer Habría que ver Las estabilidades Leyendo lo que dijo La fiscal Yo que he leído Un poquitito más Las conclusiones De las pericias Que se han hecho Las pericias No pueden concluir Ni pueden determinar Cómo llega Ese arma Ahí En la conclusión Pericial En todos los puntos Que han analizado Lo único que sacaron En la conclusión De que hay disparos De arriba hacia abajo Otros de abajo Hacia arriba Algunas distancias probables No pueden determinar Cuál es el primero Cuál es el segundo Cuál es el tercer Cuál es el cuarto Acá el agredido Es inocente Y solo se termina muerto Cuál fue el disparo Que produce el resultado muerte Si que uno quiebra el brazo Que tal vez ahí Es cuando cae el arma Y después cae el cuerpo Porque el cuerpo gira Por uno de los impactos También en la clavícula O sea Hay tantos puntos Que no puede determinar La pericia Pero aún así La fiscal dice Que en las imágenes Se ven Cosas que no se ven Como fue el hecho en sí Y que Se le ocurre sostener Que el Craveler Intentó bajar de la auto Pero lo dice No lo prueba Una pregunta A los dos Las estadísticas ¿Qué es lo que Demuestran? Porque esto es lo que Preguntaba me parece Alejandro también recién Vos tenés más gente Condenada Hay muchos casos De legítima defensa Por legítima defensa O por homicidio agravado Termina siendo legítima defensa Hay muchos casos De legítima defensa Termina siendo legítima defensa Si volve los fallos Que salen todos los días En internet Hay muchos El contexto La mayoría de la gente No está corriendo chorros Por la calle Para matar No No están en cana ¿Sabés dónde Se dan muchos casos De legítima defensa De la accionar policial? ¿Están presos? No Inclusive en el departamento Judicial de San Martín Y no están presos Y sé que si te tocan En determinadas fiscalías Donde el criterio Del operador judicial Es un criterio lógico Arranca por donde Tiene que arrancar Es Le da la libertad Como corresponde Y después sigue investigando Si en el derrotero De esa investigación Encuentra prueba suficiente Para sostener Que no fue una legítima defensa Sino un homicidio agravado Ahí pide el cambio De calificación Y en el debate se verá Pero no empieza Por el final del cuento Pero dirás que la mayoría Es legítima defensa Invirtió el sentido común Y no están detenidos Y no están detenidos ¿Fueron a la vía pública O fueron adentro del garage O la propiedad privada Si mirás la imagen de ahí Vos vas a ver Que el auto Termina en esa posición Pero el hecho Empieza a ocurrir Cuando el auto Ya estaba casi bajando A la vereda El cuerpo del delincuente Queda arriba Adentro del auto Queda por supuesto Quiero ver imágenes Y quedate Diego Metete por favor Que se va a ir participando Del programa Les voy a contar Una hipótesis Que alguno tiró Sobre Y vamos a meternos En el tema Otro tema judicial Y tiene que ver con Nisman Ya con Romina Romina nos va a dar Un adelanto De lo que va a pasar El miércoles Aparentemente ya saldría La confirmación O por lo menos Las pericias de Gendarmería En donde confirmarían Que a Nisman Lo mataron Hoy alguien me planteaba Esta hipótesis Y la tiro aquí Quiero ver después Las imágenes De lo que se sabe O los nuevos videos De la muerte de Nisman O lo que hay De las pericias ¿Qué hubiera pasado? Me dijo uno hoy Si Lago Marcino Hubiera plantado El arma asesina En el departamento Nunca se lo ofreció Porque quién está Para decir que la hipótesis La versión de Lago Marcino Es la verdadera Suponte que Lago Marcino Le hubiera dicho a Nisman Lago Marcino Hubiera sido La única versión De cómo llegó el arma A las manos de Nisman O a la casa de Nisman Fue la de Lago Marcino Alguien me dijo ¿Y qué pasa si Lago Marcino Hubiera plantado el arma? Hubiera entrado Como entraba todo el tiempo El departamento de Nisman Y hubiera escondido el arma Abajo de un sillón Abajo de una alfombra Para que el arma asesina Estuviera ahí Luego entraban los sicarios Se cargaban a Nisman Y Lago Marcino Salía a decir Señores Yo entregué el arma Para que cuida las hijas El caso cambia de carátula Para la investigación De un homicidio Hay un arma Que está comprobado Que es la que disparó La bala Que mató a Nisman Hay un propietario Autoasumido De esa arma Y que es quien se la llevó Y es la única versión Que hay De cómo llegó Esa arma Al lugar El cambio de carátula A homicidio Complicaría Obviamente La situación De Lago Marcino Continuar en muerte dudosa O investigación de muerte O como sea La carátula Deja la cosa En una nube Que nadie puede descifrar Y no se analizan Otras posibilidades Porque está Hay casi una cruzada nacional Para que esto pase a ser Un homicidio Sí o sí Ese baño está cada vez Más lleno de gente De que se analicen Otras posibilidades Como por ejemplo La posibilidad De un suicidio Inducido Por una cantidad De circunstancias Alrededor de Nisman Pero Eri Vos entendés Que lo que está planteando Alejandro es clave En el sentido De que si vos no tenías Un arma No podés comprobar Un suicidio ¿Dónde estaría el arma? ¿Qué hace el suicidio? Lo tira Los condes Pues necesitaban No, yo lo que te planteo Son todas las posibilidades No solo una Porque acá lo que se está planteando Ya es solo una Que existiese un arma Y que ese arma Hubiese podido disparar Porque si no ¿Qué hace? ¿Qué hace? El suicidio Lo tira Hay dos testimonios Uno de los custodios Que dijo que antes De el sábado 14 Pasada disponibilidad Venite Lleno de contradicciones Que dijo Que le preguntó Sobre un arma Para defenderse Porque tenía miedo Que estuviera el esteche En el congreso En la reunión Del día lunes Y hay un testimonio De un ex policía Retirado Que era amigo de él Al cual también Lo había consultado Para pedirle Un arma Es decir Que no solamente El agomarsino Lo del agomarsino Se podría haber respaldado Por estos policías Hay otros dos indicios Que dicen Que pese a Como dijiste vos El otro día Que Nisman Era legítimo portador De un arma También una Versa 22 La misma La misma arma Pero que tenía guardada En la casa de la madre La tenía guardada En la casa de la madre Que se puede Pero acá Hay otros dos testimonios Que le van de eso Que él Estaba preocupado Por su seguridad Pero lo cierto Es que el único Que puede contar hoy Que Nisman Le pide un arma Es el agomarsino Nisman no está No hay un tercero Que diga Si le había pedido un arma ¿Podemos ver imágenes De la reconstrucción? ¿Podemos verlas? Por favor Vamos a compartir Imágenes de la reconstrucción A ver ¿Quién me ayuda? ¿Me ayuda vos, Romy? ¿Qué estamos viendo aquí? A ver, describíme Sí, este es el baño De Alberto Nisman Es la reconstrucción Que se hizo Que aportó la querella Y las distintas formas En las cuales probaron Las distintas formas En las cuales Pudo haber caído Frená ahí ¿Puedes ir hacia atrás? Ahí Ahí Esto aportó por la querella Esto aportó por la querella Acá supuestamente Hay un sicario Está teniéndole la mano A Nisman Y le está Pero ahí Ahí el que gatilla Supuestamente Es la mano de Nisman Es la mano de Nisman Y ahí es una de las Grandes irregularidades Que encuentra Y que van a debatir mucho El día miércoles Porque se supone Que en una muerte Y esto lo saben Los doctores también En una muerte instantánea Hay algo que se llama El rigor cadavérico Digamos En el momento Como se muere De manera espontánea Rápida Queda un rigor cadavérico Que hasta sería muy difícil Sacarle el arma De la forma En la cual la tiene Sin embargo Nisman estuvo Durante Nadie sabe cuánto tiempo Algunos calculan Horas Desangrándose Ahora voy a alargar Voy a seguir con el tape Pero una Porque no sé Por ahí me lo Me lo describe el tape ¿Cómo hacés vos Para que Nisman En este caso Sos el sicario Apriete el gatillo Tirándole la mano Hacia atrás Pero cómo hacés Vos sos Nisman Y no te querés Bueno eso es lo que Te marca Eso es lo que te marca También Es una de las Un suicidio Que marca la querella Que es la dirección Del disparo Exacto Dicen que es de atrás Hacia adelante Dicen ¿Quién se suicida Tirándose de atrás Para adelante? Seguí con el tape Lárgalo Quiero escuchar a Mariano Por favor aportar a esto Seguí con el tape Lárgalo A ver Bueno Esto Esa es la mano De Alberto Nisman Que según la reproducción De recién Cómo hubiesen quedado Las manchas de sangre En caso que efectivamente Le hubiesen puesto la mano Sobre la pistola Y lo hubiesen obligado De disparar Eso probaría ¿Por qué no hubo Desflagración? En la mano de Nisman Porque se le habría llevado Otra mano Que la estaba tapando Eso es lo que se quiere demostrar Frena ahí Frena ahí Frena ahí ¿Qué son esas manchas Debajo de una de las pantorrillas De Nisman? Ahí lo que tenés De la pantorrilla izquierda No sé si lo ves Que nosotros lo vimos En la foto real Es el golpe Porque lo que están convencidos Parte de los gendarmes Y quiero ser muy cuidadosos Sobre todo por esto Por el riesgo A presentar nulidades Que favorezcan A la defensa De Lago Marcino El golpe Y la ketamina La ketamina La habría dormido Dicen que hay pruebas Que la ketamina Podría servir Para adormecer En casos Sobre todo pediátricos Y que hay médicos Que testificaron En ese sentido Y que los golpes Lo que hicieron Es de alguna manera Doblegarlo Para poder terminarlo En el piso Un tipo de metro ochenta Que entrenaba fuerte Como Nisman No es tan fácil Doblegarlo entre dos personas Ahora Drogado Y golpeado Ya era más fácil Arrodillarlo Seguí con el tape Y lo escuchamos a Mariano Piena izquierda Mancha con proyección A ver Acá está Esto se aportó Por la querella Sí Recordale a la audiencia ¿Quién es la querella? La querella Son las hijas De Sandra Arroyo Salgado Y por otro lado Que las representan Bueno, entre otros Manuel Romero Victorica Y la otra querella Es la que representa A Pablo Lanús A la hermana Y a la madre ¿Puedo volver hacia atrás Un segundito a esta parte? Porque quiero ver si Ahí lo acomodan Claro Pero quiero ver Cómo cae el cuerpo de Nisman Una vez asesinado Andá hacia atrás Andá hacia atrás Retrocede A ver, retrocede Ahí está Quiero saber Quiero ver A ver, largalo ahí Despacito Largalo, eh Largalo Largalo Y yo te voy a pedir Que frenes en un instante Largalo Ahí está entonces Lo alargamos Ahí está Ahí está Frena ahí Lo deja caer O lo acompaña O lo acomoda Una vez que cae Lo que dicen Es que por los golpes Lo acompaña Y lo acomode Porque si no Estaría la bacha Él caería Por la forma En la que lo golpearon Caería más cercano A la bacha Y tendrías Mucha más La sangre Mucha más sangre Sobre la bacha Había muy poquito Las gotas en el piso Marcan también La altura De donde goteó Exacto De donde cayó la sangre Largalo Y a ver así ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale, dale, dale Mientras estamos viendo la imagen Para no entusiasmarnos Con esto Que realmente Es impresionante La calidad De este video Hay que recordar Que hay peritos De la morria judicia De la policía federal Dicen que la forma En que murió Fue distinta Que estaba frente Al espejo Y que él tenía sujetada Con las dos manos El arma Y por eso Eso fue La trayectoria de la sangre Pero estamos viendo Este video Por todo Con una agarrada El arma Y con otro sujeta La mano Es impresionante Ahora Supuestamente El tipo que lo mata Se lava En la canilla Del baño De ahí Y no hay Y no hay huellas En todo el departamento Ninguna huella No hay ninguna huella Está demasiado limpio Todo Demasiado limpio Todo Mariano ¿Qué pensás de esto? Y mira Impacta De ahí a constituir Una prueba Tiene que estar respaldado En un montón De informes Y demás Me suena muy rebuscado Todo La teoría esta Yo creo que Lo único que le faltaba Al caso Nismar Era un dibujo animado Como para convertirlo En una obra maestra Del No Yo creo que Depende De las dudas Que respaldes Yo lo que voy a pedir En este tema Y coincido acá Con Daniel Yo creo que Hiere muchas Susceptibilidades Requiere muchas Explicaciones Que nos dejemos hablar Simplemente que nos dejemos hablar De qué es lo que decimos Porque parece que Estuviéramos en una competencia A ver Quién gana En el Cómo murió Nisman Y la verdad que me parece Que no es No es el No es el caso Yo creo que En dos En dos años y medio En dos años Todo lo que dice Escuchémonos A ver Que cada uno Se haga cargo De lo que En dos años y medio Empezamos En un suicidio Refutamos el suicidio Nos convenció Nos fuimos tirando Al homicidio Se generó Opinión pública Y movilización popular E interés político En relación al homicidio Si hubo Tanta pericia Y contra pericia Es porque no había certeza De que las pericias Eran buenas O sea No fue porque había No sé qué otra cosa Si no estás convencido Llamás a otra pericia Llamás a otra pericia Llamás a otra pericia Hasta que no llegamos A la escena Actuada Por dibujos animados Por recreación Sí Por animación Son dibujos animados Por dibujos animados Ahora yo lo que me planteo Es una cosa que es muy importante Porque no nos pusimos De acuerdo todavía A lo largo de dos años y medio Está comprobado Que Alberto Nisman Murió por el ingreso De una bala a la cabeza ¿Sí? Sí